Falleció Armando Luis Martínez, exsecretario de Trabajo del Sindicato Libertad, a causa de la herida de bala que sufrió el pasado 18 de enero cuando un individuo lo atacó a tiros frente a su domicilio. La muerte de este hombre, integrante de la familia Luis Martínez, que controla el sistema de transporte y carga en la ciudad de Oaxaca, ocurrió este martes en el hospital donde recibía atención médica. Armando Luis Martínez fue atacado en la colonia del Bosque, en Santa Lucía del Camino y como resultado de ese ataque sufrió una herida de bala. Afiliados del Sindicato Libertad se preparan para movilizarse y exigir el esclarecimiento de este homicidio.